Miren algo, por ejemplo, si estamos dibujando la botella de agua, tenemos nuestro papel ahí, y lo ponemos verticalmente el papel, lo primero que tenemos que hacer es delimitar de dónde a dónde quiero el dibujo, miren, desde aquí trazo una línea vertical que debe dividir en dos el dibujo, y hasta acá, entonces, teniendo la botella en el frente del natural de agua, yo voy a medir que la botella sabemos que cabe, el ancho en su altura cabe tres veces y un cuarto, entonces, ¿qué yo hago aquí? Así, divido esto, uno, dos, tres y un cuarto, uno, dos, tres y un cuarto. ¿Qué significa eso? Que el ancho de la botella será este, uno, dos, tres y un cuarto. Entonces, ¿qué yo hago con el instrumento que les dije? El rayo de bicicleta, usted va a colocar 50% para acá y 50% para allá, y lo mismo lo va a hacer acá. Entonces, ahora procedemos a cerrar, ahí adentro es que va la botella, eso se llama encajado. Después de ahí, yo voy a medir cuántas veces cabe la tapa de la botella en su cuerpo. Usted sabe que la tapa de la botella cabe dos veces y medio, y un cuarto, perdón, uno, dos veces y un cuarto. Entonces, esto que está acá, esta medida, es la que va aquí, correspondiente, al ancho de la tapa. Ahora, la altura de la tapa de la botella, que es esta, cabe en el ancho una vez y medio. Usted va a medir el cuellito de la botella cuántas veces cabe aquí en la tapa, cuántas veces entra esa medida. Cuando tenemos esto aquí ya, podemos ir cerrando, podemos ir cerrando, y fíjense cómo ya, a partir de este eje simétrico que está aquí, debemos medir, para que este lado, sea igual que este lado. Medimos la etiqueta, y nos damos cuenta de que la etiqueta cabe en la altura cuatro veces. Entonces, una, dos, tres, y cuatro. Una, dos, tres, y cuatro. Entonces, en la tercera medida es que va la etiqueta. Una, dos, tres, aquí va la etiqueta. Porque en la altura total caben cuatro etiquetas, y la etiqueta corresponde a la medida número tres. Entonces, fíjense algo, estoy en este ejemplo, acentuando más de la cuenta, para que se pueda ver en el video, el dibujo. Porque, fíjense lo que le expliqué anteriormente. Las líneas para comenzar a hacer un dibujo deben ser muy claritas. Pero, ¿qué sucede? Que para que se pueda ver bien en el video, yo tengo que comenzar desde el principio, un poquito más oscuro de lo que debe ir. Le recomiendo borrar después que usted lleva por lo menos media hora. Fíjense bien. Generalmente, la botella abajo podemos ver que tiene un óvalo, y muchas veces se ve como si fuera una montañita. Por ahora, todas las líneas de la botella se ven igual. Pero, ¿qué pasa? Yo les he explicado a ustedes lo que son los valores tonales, que donde va la oscuridad, la sombra, usted lo va a representar mediante líneas más oscuras. En este modelo, podemos observar que la línea más oscura viene de este lado. La etiqueta también es una parte bien oscura de esta botella de agua. Este lado que está aquí va a corresponder a las líneas más claras, que son las líneas de la iluminación. De ese lado es que viene la luz. Fíjense algo, la botella, nosotros medimos bien la parte exterior, pero también hay que darle importancia al interior. La botella tiene brillos, tiene también reflejos. Por aquí podemos ver un brillito que lo representamos de esa manera. Y aquí tenemos otro brillito. Entonces, la tapa de esta botella es una tapa oscura. Vamos a acentuarla un poco más. Fíjense cómo no he borrado. Tiene unas líneas bien tenues, que son unas estrías que tiene la botella. Aparte de que se ven bonitas, esas estrías también sirven para que no se les resbale a uno cuando uno está bebiendo agua. Usted debe contar en la botella cuántas líneas tiene aquí debajo de la etiqueta para que seamos más exactos. Todavía no he hecho en la parte de abajo los brillos y reflejos que debe tener esta botella. Usted cuenta las cantidades de líneas que tiene aquí debajo de esta botella. Por aquí en la parte superior podemos ver un poquito de la etiqueta por detrás, pero fíjense cómo se nota con unas líneas con menos intensidad. Generalmente, donde se está apoyando la botella es una línea bien oscura porque ahí la luz es más escasa. Entonces, fíjense una cosa. Ahora vamos a hacer la línea de donde se está apoyando. Se hace más oscuro y al llegar hacia allá se hace más clara. Se hace más oscuro y al llegar hacia allá se hace más clara.